Bien, nos encontramos con José Danto Pérez que recientemente perdió contra este muchacho Zamora, Robin Zamora. Contanos, Danto, cómo has asumido esa segunda derrota en tu carrera, qué puede venir para tu pronta carrera, tu regreso al boxeo con Buffalo Boxing Promotion. Bueno, lo que se tiene planeado es de que para enero, ¿verdad? Para finales de enero, vamos a pelear, juego contra una estrella que se conoce después de lo que se conoce en el centro. Y pues conforme a la derrota, yo siento que no perdí. Siento que fue una pelea afrontada, pero no perdí. No estoy, pero de acuerdo con el tuyo, la decisión de los jueces fue, pero ellos tienen la última palabra. Fue una pelea difícil, sí, ¿verdad? Sí, sí, fue una pelea difícil, pero igual, de todas maneras, yo sentí que la ganaba. Ya, ¿qué pasó en el combate? Decí que tuviste problemas con el agarre de tus botas, ¿no? Te estabas rebanando mucho. Sí, pero como cuatro o cinco veces desde que yo lo contragolpeaba y lo contragolpeaba. Sí. Y eso no me daba mucho ánimo, no me daba mucha confianza para entrar y volcarlo. Ya, porque no se te vio en ningún momento la fuerza de otras peleas, de otros rivales, porque aunque no hubieras noqueado, te hubieras visto mejor, ¿no? Uno esperaba verte mejor. Bueno, de hecho, yo creo que en el round cinco o seis yo logré arremeterlo a NPS y se miró de que él estaba casado y yo creía de que iba a chutar, pero, o sea, agarró fuerza del hombre y ese quedó de pie. Bien. ¿Qué tanto te ha golpeado una segunda derrota en el boxeo? Pues como te digo, yo no sentí que perdí. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Con la decisión de los jueces. Sí. Lo he tomado de manera constructiva para así buscar yo cómo mejorar algunos puntos débiles en mi boxeo y buscar cómo fortalecerlo. Ya. ¿Se mantendría siempre en la categoría pluma? Es correcto. Siempre mantendría 126 peleando. Buscar una manera titular afuera, algo importante. ¿Y una revancha contra Zamora? Sería perfecto. Yo me he acostumbrado a no hablar mucho, no ser así, ¿verdad? Pero si me llegara a topar otra vez con lo de Zamora, le dijera de que yo no quería. Sí, porque efectivamente no se vio al mejor tanto esa noche. Es correcto. Le dieron varias cosas en contra mía, pues, de esa noche, pero no, no. No quiero decirle que fue una mala pelea de él, una mala pelea mía, sino que no se dieron las cosas. No hay desmotivación, hay que seguir. Es correcto. Ok, gracias tanto. Muy amable para Notify y muy amable. Gracias por todo. Gracias.